Y como es habitual en este noticiero, le ofrecemos una actualización del comportamiento del sistema electroenergético del país previsto para hoy a través de un fragmento de la entrevista que concedió al periodista Bernardo Espinosa, el director técnico de la Unión Eléctrica, Lázaro Guerra Hernández. Hemos previsto una disponibilidad 2.955 MW con una demanda pronosticada de 2.650 MW. Eso a 305 MW de reserva quiere decir que con la reserva que tenemos no estamos estimando afectaciones de servicio por déficit de pasión y generación durante todo el día, incluido la máxima demanda que tenemos 305 MW de reserva para el día de hoy. No tenemos unidades térmicas en avería en estos momentos y tenemos tres unidades cumpliendo periodos de mantenimiento. El mantenimiento más largo que hemos explicado ya es que estamos dando la unidad número 5 de la termolétrica en María y el resto de los mantenimientos en la unidad número 3 de Santa Cruz y la unidad número 6 de la termolétrica renta son mantenimientos más cortos, pero que son necesarios para poder mantener la disponibilidad de la generación y minimizar la salida de las unidades por avería controladamente. Se atacan los problemas fundamentales que tenemos recursos para resolver en las unidades y eso permite que disminuya las salidas por imprevista, que cuando salen de manera imprevista las unidades, la avería puede demorar más tiempo que si la sacamos y atacamos el problema que tenemos identificado con, por supuesto, con la mayor rapidez posible, que es lo que estamos haciendo, los mantenimientos, hacerlo en el tiempo y con la calidad que requiere para poder sostener la disponibilidad de la generación por encima de 1.200 MW, que es lo que hemos mantenido, que es incluso, como usted explica, superior a lo que teníamos previsto, pero nos hemos mantenido por encima de los 1.200 MW en la generación térmica, que es la generación base del país, que produce más del 50% de la generación del país. Eso, por supuesto, trae como resultado un mejoramiento en las afectaciones al servicio, que de hecho, ayer no tuvimos afectación al servicio por déficit. Tú explicabas el tema de la unidad número 1 de la termoeléctrica de efectos, ya superó desde ayer a las 4.45 minutos de la tarde, llegó al día 189, estamos transitando el día 190 de operación de la unidad, que a las 4.45 del día de hoy, ya cumple el día 190, que ya sería un récord histórico desde el punto de vista de continuidad de operación de una unidad de la generación térmica, y eso se cumplirá a las 4.45 minutos del día de hoy. La unidad número 1 de efectos, el mantenimiento que se hizo, fue un mantenimiento efectivo.